La Comuna 1 Popular ha sido pionera en el desarrollo de modelos de participación y planeación y es por eso que el Observatorio de Educación Superior de la Comuna 1 Popular tiene como misión investigar los factores de deserción universitaria que afectan el proceso formativo de los estudiantes en este territorio Mediante un diagnóstico integral que se realiza a estudiantes beneficiarios de presupuesto participativo y una intervención socio-afectiva, económica, académica e institucional con el fin de ser un instrumento de planeación para la toma de decisiones de inversión presupuestal por parte de la comunidad en general Como medida preventiva para afrontar la deserción temprana se fomenta los programas de educación superior en las instituciones educativas de la comuna por medio de intervención vocacional Orientado por la Junta Administradora Local quienes articulándose con las organizaciones locales ha logrado convocar un gran pacto por el desarrollo local desde la educación Fue así como nace la idea del Observatorio un proyecto social ejecutado por el Colegio Mayor de Antioquia que busca prevenir la deserción e indagar sobre los factores de deserción El Observatorio de Educación Superior es un proyecto conformado por cinco líneas de desarrollo Es una búsqueda que ayuda a identificar los factores que pueden provocar la deserción en los estudiantes Para eso tenemos un grupo de padrinos educativos que son los encargados de hacernos un acompañamiento personal y en tiempo real También ellos se encargan de identificar esas situaciones que pueden generar la deserción También estamos acompañados con un grupo de profesionales formados por psicólogos y trabajadores sociales Ellos son los encargados de generar una evaluación y un diagnóstico Cuando estos diagnósticos son de alto riesgo son llevados ya a la oficina de bienestar que tiene cada institución Orientación vocacional El Observatorio de Educación Superior aplica un test de orientación vocacional a los aspirantes de las becas de presupuesto participativo y créditos condonables Siendo guías para una elección acertada de uno de los 42 programas de formación De acuerdo con las habilidades y competencias particulares de cada estudiante Investigación Se abordan todos los temas sociales y se profundizan en una investigación que permite identificar los determinantes de la deserción Promoción para el acceso a la educación superior El equipo del observatorio realiza actividades permanentes en organizaciones sociales, grupos juveniles, instituciones educativas Una asignación comunal que busca promover la oferta pública de las universidades Comunicando cómo pueden acceder al sistema de becas y apadrinándolos desde la gestión y la documentación Banco del Servicio Social Es una plataforma donde las organizaciones y los estudiantes beneficiarios de presupuesto participativo Pueden brindar un servicio a la comunidad para retribuir con el beneficio dado Y lo pueden hacer de múltiples maneras Como son los seminarios gastronómicos en la comunidad Ayuda a madres, cabezas de familia Con charlas de conservación de los alimentos Entre otras El Observatorio de Educación Superior tiene un gran reto No solamente movilizar todas las comunidades para participar en los programas de formación Sino también lograr que los beneficiarios no deserten Y es una tarea que se consolida día a día en un esfuerzo de unión Entre los profesionales del observatorio, el equipo de padrinos Y todas las instituciones aliadas que trabajan incansablemente por lograr profesionales íntegros Y una calidad de vida memorable en el territorio de la Comuna 1 Popular ¡Gracias a todos! ¡Stan encima! ¡Gracias a todos! ¡No se ha gustado! ¡No se ha gustado! ¡No se ha gustado! Gracias por ver el video.